¡Hola buenas! Hoy hemos cocinado unas anillas de calamar con un rebozado que es muy fácil de hacer. Con la misma masa que nos ha sobrado hemos hecho unos alitos de cebolla. Abajo en la cajita de descripción os dejaré todos los ingredientes. ¡Venga, empezamos! Lo primero que vamos a hacer es nuestra masa. En un bol he echado 220 gramos de harina común. Antes de echarla en el bol la he tamizado. Le echamos 10 gramos de levadura química o polvo de hornear para dentro. Un poquito de sal y le vamos a echar cerveza. La cerveza que esté fría. Un poquito. Y lo removemos. Le echamos otro poquito de cerveza. La cerveza, repito, echársela poco a poco. Y seguimos moviéndolo. Venga, le vamos a echar un poquito más de cerveza y seguimos moviéndolo. Y ya lo tenemos. Mirad, tiene que quedar una masa más o menos así. Ahí lo veis. Ahora lo vamos a dejar unos 10-15 minutos que repose un poco. La cerveza es una lata de cerveza y mirad, apenas me ha quedado cerveza. Ahí lo tenéis. Le he echado casi toda la lata. Y por aquí tengo 600 gramos de anilla de calamar. Esta receta la podéis hacer con pota, con anilla de calamar, con calamares, con lo que queráis. Tengo una bolsa por aquí con anilla, como veis. Vamos a coger nuestras anillas y las vamos a meter para adentro. Esto es un truco para que lo hagáis todo a la vez. Gastáis menos y no mancháis absolutamente nada. Venga, los metemos todos. Cogemos la bolsa, la enrollamos, que coja un poquito de aire. Le damos así unas vueltas. Y simplemente lo tenemos que mover. Y ya tenemos rebozado nuestras anillas. La vamos cogiendo en una en una. La escurrimos y la ponemos en un plato. Así no mancháis absolutamente nada. Gastáis menos harina. Y queda de lujo. Y vamos con el último. Y lo reservamos. Y por aquí tenemos una sartén con abundante aceite que ya se está calentando. Cogemos la sanilla de calamar. La metemos en nuestra masa. La escurrimos un poquito. Y la metemos a fríer. Cogemos otro y hacemos lo mismo. Venga, la escurrimos otra vez. Y para adentro. Y otro más. Venga, vamos con el último. Y ahora la vamos a dejar aquí y se vaya haciendo poco a poco. Intentad no movernos mucho. Y conforme se vaya haciendo por un lado, le vamos dando la vuelta. Aquí lo podéis ahora hacer. O más o menos. Eso ya va al gusto de cada uno. Y una vez que lo tengamos hecho, lo vamos a ir sacando. Tengo por aquí un plato con papel absorbente. Ahí lo ponemos. Mirad que cosa más rica. Venga, vamos con el último. Mirad que cosa más rica. Cogemos más anillas y vamos haciendo lo mismo. Lo escurrimos un poquito y para adentro. Dejadme que vamos a acabar de freír todos. Y ahora lo presentamos. Y por aquí ya lo tenemos emplatado. Y con la masa que nos ha sobrado, hemos hecho unos aritos de cebolla. Hemos cortado una cebolla en rodajas. Lo hemos sacado. Y las hemos pasado por el mismo rebozado y la hemos fritó. Y mirad que cosa más rica. Me he comido uno y están increíbles. Estas anillas de caramá las podéis acompañar con limón o con maonesa. Yo en mi caso hoy las voy a acompañar con un poquito de limón. Mirad que anilla más rica. Con este rebozado tan fácil, muy rápido de hacer y está increíble. Si os sobra rebozado, es como he hecho yo. Hacemos cebolla rebozada, calabacín, pimiento, lo que queráis. Va por vosotros. Así que si os ha gustado la receta, lo que os digo siempre. Dedito arriba, suscribiros, compartidos por vuestras redes sociales. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.